¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo andamos? Eh... Aquí... ...huyendo de... ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ay, ay, 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 ay! Está un poco deteriorado el carro No, no, está nuevo ¿Está nuevo? Mire, está nuevo, está nuevo Está de paquete Ah, bueno Aún aguante, aún aguante Ah, ok, ok Eh... ¿Y pa' dónde vamos? Cuéntame Aquí... Próximamente al... ¿Al cielo o qué? Al cielo Mira, mira Mira que se viene el tipo, se viene el tipo, se viene el tipo ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Pero! ¡Un placer! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Me mataron, perro! Hay una reunión de carros en el casino, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Ya va a llegar el basura que mató ¡Vámonos en carros chulos! ¡Vámonos en carros chulos! ¡Vámonos en carros chulos! ¡Vámonos en carros chulos! ¡Vámonos en carros chulos ahí, tuneados! No, pero uno... Man, soy de carrera, perro, tío Es como uno tuneado, uno así de... De calle ¿No? ¡Pero, tú crees que pide el güey! Vente, te llevo, te llevo, si quiero Te llevo, te llevo para que pidas otro Mira, ya me están chocando, perro ¿Y coño hace la misma? Sports Mutual Tengo la mitad de mi garaje destrozado ¡Uff! Estás viendo Vamos a estacionarnos, vamos a estacionarnos Asi que estoy viendo Jajaja baru Estás viendo Jajaja Estás viendo Miren, llegamos aquí perrones Ponte aquí al lado mío perro para una foto Está rompiendo el carro A mí no se te ocurra romperme mi carro porque te doy tu... Ay, 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 amigo Pablo, que... déjame quieto Ya empezaron a hacer... no me lo puedes pegar a mí Mira, ya empezaron aquí a pegarse locura Perro, mis ventanas Mi capó, ¿qué le pasó a mi capó? Ah, perro Mira, mataron... ¿Quién mató? ¿Quién te mató? Al lado, Pablo, ¿me escucha? Lo estoy atropellando, te estoy vengando, Pablo, te estoy vengando... Te estoy vengando, Pablo Ah, se fue, se fue Pablo, no te escucho, perro, tú me escuchas Estaba silenciado, perro, qué imbécil, está hablando solo Mira, mira, mira Nooo, qué sucio eres, perro, qué sucio Perro, me estás desbaratando el carro, sucio Quítate para allá, perro Quítate para allá, perro Perro, me sacaste una puerta, perro Quítate para allá, no te da, perro Vente, pues, vente, pues Esperá que te agarre Ay, que te agarre Los dos para afuera Nada, qué agresivo eres, perro Esto era una, esto era una... No, 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 no